Magdalena Haller González, conocida como Magda Haller, fue una actriz mexicana. Magdalena Haller González nació el 26 de junio de 1915 en El Paso, Texas, siendo hija de Guillermo Haller y Concepción González. Debutó como actriz a los 15 años en la compañía de teatro de Julio Taboada durante la presentación de la obra El pecado de mamá en el año 1930 y muy pronto asumió roles protagónicos en diversas compañías como la de Fernando Soler, las hermanas Blanche Anita e Isabelita Blanche y la compañía de comedias Misterio, entre otras. En 1935 participó en la única temporada en la que compartieron el escenario Virginia Fábregas, María Teresa Montoya y Fernando Soler en el Palacio de Bellas Artes. Ocho años después participó en la primera temporada del Grupo Teatro de México en la que interpretó la obra Carlota de México en el año 1943. Fue la primera actriz en recibir la presea Virginia Fábregas en 1955 al cumplir 25 años de actividad artística. El 18 de enero de 1981 Magda Haller falleció en Ciudad de México a los 65 años de edad a causa de una insuficiencia cardíaca global, una cardiopatía reumática aterosclerosa e hipertensiva y una insuficiencia hepática por congestión pasiva crónica. Su cuerpo fue enterrado en la parcela de actores del Panteón Jardín, ubicado en la misma ciudad. Descanse en paz. Magda Haller. ¡Gracias!